Estudiante pacífico, aquí tengo mi libro, voy para la universidad, mi libro de cálculo. Estoy un poquito viejito porque, mire, yo bueno, he estudiado varios semestres y me quedaron alguna materia, ya llevo 30 años en la universidad aquí en la UCLA, 30 años y me van a hacer un monumento junto con Gaby Orellana allá en la ULA. Esto es un estudiante más que tiene como 60 años estudiando ahí, algún día de esto tengo que graduarme, este es mi libro, pero yo no voy a estudiar hoy porque el régimen hay que sacarlo, no voy a estudiar, entonces estas son mis herramientas, mire, mire, estas son mis herramientas para luchar contra la tiranía, hay que sacar a Maduro, hay que sacarlo, es un comunista, dictador, todos estos palos, todos estos palos, voy a atravesar en las avenidas, todo, voy a atravesar todo en las avenidas, nadie de esas, nadie, nadie, hay que trancar todo, trancar, nadie va a ir al trabajo, nada, nada, mire, estudiantes pacíficos ahí, viva la paz, viva la paz, viva la paz, viva la paz, viva la libertad, dicen que yo, nosotros estamos luchando contra la dictadura, una dictadura terrible, pero aquí nadie va a trabajar, compadre, nadie, nadie va para las universidades porque vamos a trancar todos, viva la libertad, toda la paz, hay que salir de este dictador, de esta dictadura, nadie, nadie va a salir, las organizaciones las vamos a trancar, y los chumas se fueron para la playa, los pobres se fueron para la playa, a divertírselas con la arena, el sol, el mar, y nosotros los pendejotras, le trancamos a los oligarcas, le trancamos las organizaciones, y no fueron para ninguna parte, nosotros somos como pendejos, como vainas de locos, verdad, pero no importa, es la lucha, es la libertad, es la libertad, la paz, mire este perrito que hace aquí, ven, 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 el perrito también se va para la parrilla, compadre, porque nosotros estamos quemando perros también, también, esto no da mucha candela, no da mucho bulto, perros, árboles, aquella cocina, aquella cocina, también, esa puerta, todo eso, mire, 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 viva la paz, la libertad, dicen que estoy loco, destruir, quemar, matar a los chavistas, todos los chavistas deben morir, todos, todos, viva, este perro también lo vamos a quemar, este perro, lo vamos a quemar, va la paz, la libertad, fuera maduro, fuera, viva la igualdad, ya basta de canaimitas, de misiones, de mercales, no, 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 basta, basta, este es mi libro, lo tengo en mi libro, todos, piedras, todos, 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 todos lo vamos a destruir, todos lo vamos a quemar, aceite en la carretera, guaya, guardias nacionales, nosotros estamos rechados, los gochos estamos a reche, los gochos vamos para mi Miraflores, Maduro, vete ya, gringos, vengan, gringos, ojos verdes, a esas tropas norteamericanas, esos uniformes verdes, vengan a liberarnos, sos, sos Venezuela, vengan, chazán, vengan, la gasolina, viva la libertad, trancar todo, destruir todo, viva la libertad y la paz.